¡Nuevo! 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 Ella me decía que me amaba mucho Sin embargo hoy se fue con otro Quisiera marcharme para nunca ver Y ya te olvidar de su falso amor Yo fercito, yo fercito, rey de las curvas Llévame, llévame, yo quiero ver nada más Fercito, yo fercito, rey de las curvas Llévame, llévame, yo quiero ver nada más Música Ella me decía que me amaba mucho Sin embargo un poco se fue con otro Quisiera marcharme para nunca perderla Y a su vida de su falso amor Yo fercito, yo fercito, rey de las curvas Llévame, llévame, yo quiero ver nada más Yo fercito, yo fercito, rey de las curvas Llévame, llévame, yo quiero ver nada más Yo fercito, yo fercito, rey de las curvas Llévame, llévame, yo fercito, rey de las curvas Llévame, llévame, yo quiero ver nada más Llévame, 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 yo quiero ver nada más Llévame, llévame, yo quiero ver nada más Llévame, llévame, yo quiero ver nada más